con la heredera del gran apellido Lora, haciendo su propia historia, ella es Celia Lora. Celia, ¿cómo estás? ¿Quién es Celia Lora? Mi amor, pues bueno, a ver, ¿quién se...? Pues yo me considero... O sea, hablas en persona, en figura pública, desgraciadamente. No era mi plan, pero pasó. Entonces, bueno, yo me considero... Porque yo no me considero famosa. Nunca me he visto así, pero desgraciadamente soy. Es difícil... Por default, no fue mi plan. Pero qué bueno que mencionas eso. ¿Es difícil o más fácil llevar el apellido Lora? ¿Cómo? Pues no sé, o sea, creo que sin duda alguna es uno de los apellidos dentro de la industria musical que pesa de am... y que tiene un gran... una gran relevancia. Si estamos hablando de los Lora, es que lo tienes que anunciar en marquesinas y con letras doradas. ¿Es difícil ser Lora? Pues no, a mí no sé. O sea, a veces sí. Y no, no lo siento. Pues es que no conozco otra vida. Y entonces realmente yo ya nací, ya era así el numerito y así me tocó completamente. Entonces... Oye, y hablando de eso, ¿por qué no te dedicaste a la música? Por lo mismo. Porque no quería ser famosa. Pero sí tenías la inquietud de morrita, ¿no? Pero mira que bien me funcionó. ¿Qué? O sea, sí tenías la inquietud en algún momento de hacer tus cosas. Sí, pero realmente mi papá ha vivido para la gente y para trabajar. Entonces sí llegó un momento en que yo dije, no, yo no quiero hacer esto. Pero al final no me... ya estaba escrito y no me dejaron de otra. Y ya cuando realmente vi que no dejaron de hablar de mí, aunque no hiciera nada de... O sea, ¿por qué tanta la atención que nunca pedí? Dije, pues ya voy a monetizar. Pues qué chingada. Me resigné. Pero hablando de eso, ¿cómo eras de morrita? O sea, ¿cómo eras de chavita? ¿Eras desmanchosa? Sí. ¿Eras caprichuda en los colegios? ¿Hasta qué edad? ¿O hasta qué llegaste en la escuela? Platícanos un poco de eso, Celia. Pues, o sea, siempre fui una lacrita, pero nunca fue por malas calificaciones. Era más bien... pues hacía cosas que no les gustó. Y sabes que ahí sí puede ser que me pesó más el apellido, como tú dices, porque todos los pobres que eran tanto el director que el pobre... ¿Puedo decirlo? Sí, claro. Me corrió y tiene el descaro de mandarme friend request hoy, ahorita en Facebook. ¿Cómo crees? O sea, la gente lo casi. Pero realmente era porque era hija de quién era. O sea, realmente, quién sabe qué alucinaban. Cuando a mí me corrieron ya al final en secundaria fue porque los grandes padres, la junta de los padres de familia, o sea, eso significa gente que no tiene nada que hacer. La sociedad de padres de familia. Que no tiene nada que hacer. Este, habían hecho una junta para decir que yo era mala influencia. Pues, entonces, me corrieron.